Hola, ¿cómo están? Yo soy Nat y este es mi canal. Como pueden ver, aquí abajito es el primer video que tenemos en el año. Y estoy bastante contenta de que sea nuestro primer video del año. Y qué mejor manera que comenzar con un story time. Pero antes de empezar mi video, no olvides seguirme en mis redes sociales. Tengo Facebook, Instagram y Twitter. No olvides seguirme por aquí en mi Instagram, donde tengo fotos, videos y algunos stories bastante entretenidos. Y sobre todo van a enterarse en qué ando. Así que no olvides seguirme por aquí en mi Instagram. Ahora sí, no demoremos más y comenzamos el video. Esto es un story time bastante entretenido, creo yo. Porque les voy a contar la historia de cómo la mamá de una amiga me llamó... Bueno, no lo dijo literalmente, pero bastante cerca estuvo. Les tengo que contar que esto pasó alrededor de tres años atrás. Pero es que no les quiero contar como que mucho de antecedente, porque el antecedente lo quiero hacer como otro story time. Yo salía con un chico y ese chico comenzó a estar con mi grupo de amigos. Y por lo que estaba con mi grupo de amigos, él dejó de estar con su grupo de amigos. Entonces cuando terminamos, porque estábamos en una relación, ¿no? Terminamos, entonces yo decidí, bueno, le voy a dar un espacio. Así que para esa época, primero andaba sola. Andaba sola y andaba sola y andaba sola. Pero luego comencé a encontrarme con una chica, que actualmente es mi mejor amiga. Nos comenzamos a encontrar todos los recreos. Bueno, recreos, se saben, en la universidad no tenemos recreos, pero la hora del almuerzo. Entonces nos pusimos de acuerdo de comenzar a estar juntas en la hora del almuerzo para estar acompañadas. Porque ella estaba sola y yo estaba sola. Y de on, podemos comer juntas. Y ella y yo tenemos un amigo en común. Este amigo en común y ella siempre hablaban de una persona. Pongámosle gelatina. Y siempre hablaban de gelatina y gelatina por aquí y gelatina por acá y gelatina por allá y gelatina para allá. Y yo como, ah, ¿quién será esa gelatina? Hasta que un día apareció la susodicha gelatina. Y yo como que, ah, ella es gelatina. Y pues sí, llegó doña gelatina. Entonces la dinámica era completamente diferente porque mi mejor amiga, pongámosle a Frutilla, mi mejor amiga Frutilla y gelatina tenían una dinámica completamente diferente a la que Frutilla y yo teníamos. Entonces era como que raro porque las dos se quedaban viendo y es como que entendían de lo que estaban hablando. Y yo como que, ah, ¿qué está? Porque no entendía qué estaba sucediendo. Y yo como, ay, yo quisiera tener ese tipo de relaciones en mi vida. Yo quisiera poderlas comprender y yo hacía todo lo posible por comprenderlas. Pero hablaban de Juanito, hablaban de Zutano, hablaban de Jucano. Y yo tipo, ah, no los conozco. Y es entendible porque ellas ingresaron mucho antes que yo. No sé si un año o año y medio antes que yo. Pero la cuestión es que ellas, Frutilla y gelatina, entraron antes que yo y por lo tanto conocían a otras personas. Aquí doña Nat comenzó a hacer amistades con gelatina. Con gelatina, con fresa y pongámosle al amigo en común chocolate. Entonces, ustedes saben, una buena combinación, ¿no? No estoy segura si la fresa, la gelatina y el chocolate sepan bien, pero yo sé que la gelatina y el chocolate... No, en realidad no sé si la gelatina y el chocolate sepan bien. Pero sé que la fresa y el chocolate sí van bien. Parecía una buena mezcla. Y yo dije, aquí es donde yo me quiero quedar. Se ve una relación sana entre amistades y andábamos de un lado para el otro y conversamos. Y bueno, hasta que llegó el día. El fatídico día. Aquí doña Nat, como ya les he dicho en videos anteriores, yo pertenecía a la asociación de estudiantes. La asociación preparó un baile para recaudar fondos y doña Nat tenía que asistir. Normalmente nunca asistía a esos eventos porque mis padres no me dejaban. Que yo dije, mi primer baile, tengo que asistir. Pero yo estaba full nerviosa. Por lo tanto, le dije a Frutilla, oye Frutilla, ¿será que tú me puedes acompañar? Y Frutilla dijo, sí, encantada. Entonces, un día llegó Gelatina y nos estaba escuchando. Y nos dice, hola chicas, ¿qué pasa? Lo que sucede es que voy a ir a este evento y estoy preocupada porque nunca he ido y no sé lo que vaya a pasar. Y pues le dije a Frutilla que si me podía acompañar. Y Gelatina respondió, ay sí, yo también voy a ir. Ay, genial. Entonces, ¿sí tienes el permiso? Sí, mi mamá sí me deja. Mi mamá no tiene ningún problema con estos bailes. Y yo tipo, ah, ya, bacán. Mira, Frutilla y yo vamos a tener una pijamada. Pijamada, ella se va a quedar a dormir en mi casa. Entonces, si tú quieres, también puedes quedarte a dormir en mi casa y hacemos una pijamada. Y yo tipo, ay, sí, es una buena idea. Y yo como que, ay, bacán. Voy a tener a mis dos mejores amigas conmigo. Vamos a ir a un baile. Vamos a estar juntas. Yo, aunque tengo que estar con lo de la asociación, igual tengo el apoyo de ellas. Y bueno, va a ser chévere. Y luego vamos a llegar a la casa, vamos a chismear. Y bueno, eso estaba como que aquí. Yo súper contenta porque voy a pasar la mejor noche de mi vida. Tremendo error. Ya llegaron las chicas a mi casa. Nos arreglamos todas juntas. Maquillamos a Frutilla porque a Frutilla no le gusta maquillarse. Gelatina, la maquilló. Quedó súper bien. Se veía bien, se veía hermosa gelatina. Gelatina es preciosa. Entonces ya fuimos para el evento. A mí me tocó estar de bartender. Tenía que servir cervezas. Y como yo nunca he hecho cócteles ni nada de esas cosas. Entonces yo veía como otras personas hacían. Y les dije, ay, enséñame. Y bueno, aprendí a mezclar ron con cola. Bueno, doña Dac sabe mezclar ron con cola. Así que ya saben, llámeme. Cuando ya estábamos ahí, vimos cómo estaba la pista. Porque casi no había nadie. Porque fuimos una de las primeras personas en llegar. Cuando de repente, doña Nac siente miradas enérgicas matadoras sobre ella. Regreso a ver. Y era todo el grupo que eran mis amigos. Y ya no eran mis amigos. Y yo tipo, ok. Y estaban ahí con la persona que yo había salido anteriormente y ahora andaba con ellos. Y yo tipo, no me siento bien. Ok, tranquila. Es tu primer baile. Tú vas a estar tranquila. Todo pasa amor, pasa amor, pasa amor. No pasa nada. Cuando de repente veo que mi ex se acerca a la barra y va a dirección a mí. Y yo, Diosito, ayúdame. Escúpeme y trágame en otro sitio que no sea este. Cuando veo que se detiene con la otra bartender. Porque éramos dos o tres, si no me equivoco. Entonces se va con la otra persona. Y yo como tipo nerviosa. Y ya lo veía en mal estado. Y no llevaba creo que ni una hora en la fiesta. Y yo tipo, ayúdame. Dios mío, ¿qué hice? ¿Qué hago aquí? Por favor. Entonces en eso le dije a uno de mis compañeros que estaban ahí de bartender. Que ya regresaba. Y fue a ver a mis amigas. Entonces en ese momento yo como que solo le cogí la mano a mis dos amigas. Y es como que, siéntanme, estoy nerviosa. Y es como que sentí una conexión con ellas dos. Y yo estaba contenta de haber sentido esa conexión de amistad. De que me entendía. Entonces en eso me dijeron, relájate. Todo está tranquilo. Estás con nosotras. Ven, pasa un ratito con nosotras. Y luego vuelves tranquila al bar. Y estuve ahí con ellas. Conversamos. Bailamos un rato. Luego yo regresé al bar. Y es como que, uff. Todo estaba mucho mejor. Y entonces yo veía a mi ex que estaba mal. Y yo tipo, ok. Tú eres una dama digna. Aunque te duele el corazón verlo así. Tú eres una persona muy digna. Y tú vas a seguir con la frente en alto. Porque tú no has hecho nada. Y así estuve. Con la frente en alto. Y cuando ya fue la hora de salir. Llegó mi papá. Con mi mamá. Me recogieron. Fui con mis dos amigas. Luego en la noche. Vinimos acá. A mi casa. Y nos pusimos a ver una película. Aquí doña pendeja se durmió primero. Luego se durmió mi mejor amiga. Frutilla. Y luego se durmió gelatina. No. Primero se durmió gelatina. Y luego se durmió frutilla. Yo soy de las prim... O sea, de mis amigas. Yo soy la que se despierta primero. Entonces veo de repente un mensaje de la mamá de gelatina. Y yo como que... Ah, ok. Y decía... ¿Dónde está gelatina? Y yo tipo... Ah, está dormida. Pero... Levántala que quiero hablar con ella. Y yo... Ah, ok. Está dormida. Pero si quiere me puede decir el mensaje. Y yo le digo a lo que se levante. No. Quiero que se levante ahorita. Y yo... Ok. Y... Ok. Ya la levanto. Sí, porque yo no le dije a gelatina que ella se vaya a un baile. Ella me dijo que se iba a dormir a la casa de una amiga. Y que no, que se iba a sorrear a un baile. A una discoteca. Y ya las mujeres que van a ese tipo de eventos es porque solo quieren... Y yo... Ok. Gelatina. ¡Gelatina! ¡GELATINA! ¡LEVÁNTATE! Y yo como que... Oye... Tu mamá está molesta. Y... Mira lo que me escribió. Y... Gelatina se puso como papel. Y yo... Ay, Diosito. ¿Qué pasó? Y ahí... Me entero... Que la niña no le había dicho a la mamá que nos íbamos a ir a ese evento. Y yo esa noche subí fotos. Y ella me dijo... Ay, etiqueta, menos más. Yo no tengo ningún problema. Yo la cogí la etiqueta. La mamá ve esas fotos. Y la mamá pensó que nos habíamos ido a put... Por favor. Yo me voy a ir a hacer esas cosas. Yo no hago esas cosas. Entonces pasó eso. Mi amiga estaba así súper papel. Súper papel. Oye, ¿tú crees que tu papá quiere hablar con mi mamá? Porque mi mamá está súper molesta. Y yo no sé qué hacer. Y estaba así como que ya casi llorando. Y mi papá. Sí, claro. No hay problema. Y luego la mamá no quería hablar con mi papá. ¿Qué hago? ¿Qué hacer en esta clase de evento? No, ¿qué me había pasado? Luego de eso... Cogió sus cositas y patitas. ¿Para qué te tengo? Porque se fue. Entonces, doña pendeja se quedó. Ah, ¿qué habrá pasado? Pasó la mañana siguiente. Y ella me dijo... Ay, lo siento, Nat. Es que no sé qué pasó con mi mamá. Y yo... Ay, tranquila. No pasa nada. Llega el lunes. No la veo. Llega el martes. No la veo. Llega el miércoles. Y me doy cuenta que la veo. Pero me ignora. Hola. Estoy aquí. Salúdame. Y no, no me saludaba. Y yo... Ah, ¿qué pasó? A ver, aguanta. Yo no hice nada. Porque... Siento que me estás culpando de algo. Y así fue. Me dejó de hablar. Ay, amigos. Esa fue la experiencia más rara que he tenido en mi vida. Les prometo. O sea, no entiendo. Yo no hice nada. Y yo pensé que ella le había dicho a la mamá de que íbamos a salir. Yo no sé qué habrá pensado la mamá. Que le habrán contado. Pero bueno. Así fue. Ah, me olvidé. Me bloqueó por todas las redes sociales. Y yo no hice nada. No hice nada. En fin. Y esa es la historia. Esa sí es la historia. Morales, amigos. Si la mamá está medio... Es probable que la hija también. Ok, no. Pero sí hay que tener muy en cuenta las señales para no estar con este tipo de personas en tu vida. Tú no quieres tener ese tipo de relaciones en tu vida. Son muy tóxicas. Y te pueden hacer mucho daño. Bueno. Resulta que esta persona... No sé. Siempre es así. Como que habla. Te trata bien. Y luego les deja de hablar. No entiendo por qué las personas sean así. Pero si ves señales así. Por favor. No te acercas a esas personas. Son muy tóxicas. Y bueno, amiguitos. Eso fue el video de hoy. El primer video del año. Espero que les haya gustado mi story time con gelatina y frutilla y chocolate. Que chocolate casi no tuvo relevancia en la historia. Pero en la historia sí. Como que todo el meollo de la historia sí tuvo relevancia. De chocolate. Pero en esta historia no. Y bueno, amiguitos. Si te gustó mi video, dale like. Si no te gustó el video, igual dale like. Si te encantó el video, dale like. Compártelo. Compártelo con tus amigas. Con tus amigos. Con tu novio. Con tu novia. Con quien tú quieras. No olvides seguirme en mis redes sociales. Tengo Facebook, Instagram y Twitter. No olvides suscribirte por el botoncito que encontrarás por aquí abajo. Y darle a la campanita para que el señor YouTube, si es que quiere, te avise de que yo subí un nuevo video. Así que no olvides darle a la campanita. Y dejarme algún comentario si tienes en mente del próximo video que tú quieras que yo suba. Porque no he subido ningún video. Porque he estado muy atareada. Pero esperemos que este año sigan los videos. Y por último les quiero comentar que este maquillaje lo hice gracias a el perfil de una amiguita. Y me encantó como me quedó. Así que si es que ves este video, gracias Melanie Cardoso. Y también muchas gracias Body Monserrate por ver mis videos. Tú me dijiste que te mencioné en el primer video del año y así lo hice. Ahora sí, sin más que decir, me despido. Bye. Gracias por ver mis videos.